El Palacio de Vista Alegre 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 Sumando de 3 en 3 Que acabar ganando partidos Que acabar encontrándonos Y esta semana es una oportunidad nueva Pues nada, muchas gracias Leo Mucho ánimo tanto a ti como a toda la plantilla Y bueno, a prepararse Partido importantísimo del sábado frente Por el fútbol Muchas gracias